Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un bebé. Un placer saber que nos escuchas al otro lado de esta magnífica emisora de la www.valorarradio.org con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y bueno, amiga, pues ser mujer es un privilegio porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Hoy tenemos un tema verdaderamente bueno, a todos nos viene bien. ¿Cómo saber qué tips nos vamos a platicar en esta ocasión para elevar la autoestima? Muchas veces creemos que tenemos una muy buena autoestima y de pronto nos damos cuenta que andamos fallonas, que andamos un poquito en la lona. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cómo elevar la autoestima. Y ya están viendo aquí en pantalla, ya se encuentra aquí mi compañera y amiga Erika Sánchez. Eri, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Me da muchísimo gusto verla aquí ya en cabina. Bueno, yo era la que no estaba. Ella sí venía, ella sí cumplía. Pero bueno, ahora estamos aquí para hablar de este temazo porque es un temazo. Porque siempre nos viene bien elevar nuestra autoestima. Fíjate, Ale, por ahí averiguando un poquito, hay personas o psicólogos que dicen que es un invento esto de la autoestima. Ah, fíjate. Y que a veces nos perjudica más de lo que construye. Pero bueno, al final de cuentas, como bien lo dices, es importante conocernos y a través de este conocimiento podernos valorar y aprender a querernos tal como somos. Entonces, de lo que vamos a estar hablando un poquito son de todas estas recomendaciones o de cómo, desde cómo se va construyendo esta autoestima para que nos hagamos responsables, en primer lugar, nosotros como papás. Así es. Porque los adultos o los que nos decimos adultos, tenemos un peso importantísimo en esta formación de la autoestima de los pequeños que son vulnerables y 100% dependientes del adulto. Somos la única especie humana en donde el bebé cuando nace no tiene idea de quién es. Se va dando cuenta de quién es y de su valor gracias a la mirada, al cariño, a los gestos, a las palabras, al cuidado, a la contención de sus cuidadores. ¿Y quiénes son esos cuidadores por excelencia? En primera, mamá. Después, papá. La familia extensa, los abuelos. Y después, conforme va creciendo y va ingresando a un campo educativo, pues los maestros, los compañeros. Y luego, pues bueno, ya vienen todos los niños, los compañeros, los primos, etcétera, que vamos con estas palabras sobre todo, Ale, mandándonos mensajes unos a otros. Y se nos van quedando como etiquetas o palabras, estereotipos de si soy bueno, si soy bonito, si soy feo, si soy capaz, si el compañerito de la butaca de al lado o si mi hermano es mejor que yo. Entonces, bueno, ahí vamos soltando algunos tips o algunas palabras o conceptos que van interfiriendo o van beneficiando esta construcción de la autoestima. Fíjate que me parece muy acertado y muy interesante lo que estás diciendo de la enorme responsabilidad que tenemos como papás, porque yo creo que siempre ha existido el bullying, aunque no tanto como ahora. Yo creo que ahora se rebasa en los límites del respeto, se rebasan. Digo, estaba viendo, creo que ahora el fin de semana a una maestra que fue agredida por el alumno porque le quitó el cuaderno. Pues no, le ha de haber quitado un dispositivo o algo, ¿no? Que estaba jugando en clases, pero la noqueó, la golpeó muy fuerte y la noqueó. Ahora sí se rebasan los límites del respeto, ¿no? Y creo yo que el hecho de tanto estereotipo también, que siempre ha existido también la parte mediática con los estereotipos de la mujer, del hombre, de lo que debiera ser, ¿no? Cuando el cuerpo, el cuerpo, pues es una maravilla, estemos como estemos. Es una maravilla nuestro cuerpo. Desde pequeñitos empezamos a aprender que el cuerpo debiera de ser de cierto tipo, de tal forma, ¿no? Y yo creo que esto va menguando. Cuando no alcanzas esos estereotipos tan altos que nos pone la parte mediática, pues sí te va afectando. Claro. Y sí te va dañando este autoconcepto, esta autoestima que tienes. Entonces, ahora valga la redundancia, ¿no? Que tienes de ti mismo. Claro. Es que fíjate, Ale, cuando nace un bebé, pues bueno, yo creo que todos queremos que sea bonito, que sea inteligente, que sea el más guau, ¿no? De todos. Tenemos una idea, ya tenemos un estereotipo de cómo quisiéramos que fuera nuestro hijo. Hasta suele pasar, ¿no? Que si el bebé no está tan agraciado. Luego dice, se parece a la familia del otro, ¿no? No, no, no. Esas características son del otro lado, no son las propias. Porque no nos gusta, ¿no? Desgraciadamente tenemos, como tú dices, ya ciertos conceptos de lo que queremos y lo que vemos como positivo o favorable y de aquello que rechazamos o que vemos como no tan agradable. Pero bueno, el chiste es que nace nuestro niño. Afortunadamente, Dios nos proveyó de una biología hermosa y tenemos la liberación de la hormona oxitocina, la hormona del amor. Y entonces a ese niño, que sea como sea que está, pues lo empezamos a ver con amor, ¿no? Claro. Y empezamos a mirarlo con una mirada visual, o sea, literalmente a través de nuestro sentido, pero también a través de nuestro corazón y de nuestras ideas. De tal manera que le vamos con, como decía hace ratito, con nuestras palabras, le ayudamos a ir conformando desde recién nacidito parte de su inteligencia emocional. El niño no sabe, no tiene este desarrollo cognitivo racional para entender qué es lo que le está pasando. Él siente incomodidad en el estómago o siente incomodidad con el pañal o tiene sueño y lo que hace es llorar. Claro. Y nosotros que vamos conociendo este llanto como mamás, podemos diferenciar qué es lo que le está pasando. Y entonces nosotros le empezamos con nuestra voz y con nuestras palabras a decirle, ay, tienes sueño, te voy a dormir. Ah, tienes hambre. Y entonces el niño va empezando a captar sus necesidades a través de nuestras palabras. Pero ¿qué pasa cuando nos agarra de malas, nos agarra cansados, nos agarra con otros pendientes? Nuestro tono de voz empieza a cambiar, ¿no? Y entonces ya no es, ah, tienes hambre, yo te voy a alimentar, yo voy a satisfacer tus necesidades. Es, otra vez tienes hambre, pero si te acabo de dar hace dos horas. Y aquí comienza el niño a captar, a estresarse, a percibir soy un ser merecedor de cariño y de cuidado y de contención o soy alguien que está recibiendo un estrés de mi cuidador que me tendría que dar la mayor seguridad y contención. Pero bueno, va pasando el tiempo, no somos perfectas, las mamás no somos perfectas, nos cansamos, nos agotamos, nos desvelamos, tenemos muchos quehaceres. Pero bueno, aquí doy la sugerencia a estas mamás de que nos cuidemos nosotros en primer término, Ale, para poder proporcionar lo mejor que se pueda a nuestros pequeños, ¿no? Va creciendo el niño y entonces con mis palabras yo le voy ayudando a que se vaya conociendo. Eres simpático, eres muy inteligente, eres muy capaz, mira qué bonita te queda esa blusita, mira cómo agarras el balón, mira cómo construyes, no sé, una torrecita con figuritas de madera. Le sonrío, le aplaudo y entonces el niño se va sintiendo capaz de aquello que está haciendo, ¿no? Estamos hablando de distintas etapas desde el niñito en edad preescolar, primera infancia, hasta el adolescente, ¿no? O hasta el marido, hasta el hermano, etcétera. Entonces, con nuestras palabras, nosotros somos los ojos, Ale. Sí, es cierto. Nosotros tenemos los ojos al frente, a diferencia de otros animales que los tienen más laterales, porque nos convertimos en los ojos del otro, somos seres 100% sociables y nos vamos construyendo en esta sociabilidad con el otro. El otro es mi espejo, yo soy espejo para el otro y conforme lo que yo espejé es este autoconocimiento que el niño va generando en sí mismo, comenzando por si soy capaz o no soy capaz. Además, por supuesto, te empiezas a comparar, la palabra comparación, pudiéramos decir que tiene una parte muy bonita, pero también tiene una parte muy confrontativa y que puede comenzar como a cincelazos a mermar esta pequeña construcción que va teniendo el ser humano de sí mismo. ¿Qué talentos tengo? ¿Soy bonito? ¿Soy feo? El otro día platicando con mi hija de 10 años, tal cual, así me lo pregunto, ¿tú crees que yo soy bonita? Y por supuesto que yo soy consciente que dependiendo de la respuesta que yo le dé, es ¡pum! el concepto que va a ir generando ella de sí misma. En casa yo les comento esto a mis hijos, hagan de cuenta que el ser humano es como una plastilina o como unos bloques del egos y tenemos que ir simulando. Se alimentando muy bien, o como un yenga, ¿no? El juego del yenga. Si tú desestabilizas la parte de hasta abajo, conforme vayas subiendo en altura y en nuevos retos, la torrecita se te va a desestabilizar y ¡pum! se cae y se da el golpe, ¿verdad? Entonces, lo primero es, el niño se autoconoce. ¿Cómo se autoconoce? A través de la mirada, de las palabras de los demás. Después de este autoconocimiento viene una autoimagen, una identidad. ¿Quién soy yo entonces? Pero soy yo porque tú me estás pasando la información de quién soy yo, ¿no? Y aquí, bueno, es la importancia del núcleo familiar. La familia nos da como tres elementos importantísimos. Identidad, ¿no? Yo soy Sánchez Pérez. Y como Sánchez Pérez tengo unas características. Ahí ves que digo, aquí estoy actuando más como Sánchez o como Pérez, ¿no? Nos da una seguridad por la pertenencia a este núcleo familiar y nos da el amor y la contenencia y con, ¿cómo se llama? Saber que nos contiene este núcleo familiar. Definitivamente, fíjate, la familia es el lugar de encuentro, ¿no? Y como tú bien lo decías, somos seres relacionales, somos seres sociales, necesitamos de los otros. Y qué mejor de este grupo tan pequeño que es este sistema, que es la familia, en donde nos espejeamos, en donde nos habilitamos a amar, donde aprendemos principios, valores, aprendemos. Allí es donde se va. Yo me acuerdo una vez en una, en un, no me acuerdo si era un curso, una homilia, que era un sacerdote y decía, la familia es el laboratorio de los seres humanos. Y soltó la risa, dice, no porque se puedan manipular, porque definitivamente no, pero es donde se va construyendo a la persona, donde se va construyendo a los hijos. Y tengan mucho cuidado. Y decía, ojo, porque ustedes tienen, así como esos científicos expertos y que están en este laboratorio construyendo a sus hijos, dice, pues ustedes tienen la forja de estos seres humanos, ¿no? La forja de esas almas que, que, que pueden llegar a ser grandes personas o, o de plano, darles en la torre como personas. Sí, es una gran responsabilidad, ¿no? También para los maestros, los compañeros. Llame, ya sé cuáles son mis talentos o creo saber cuáles son mis talentos. También tengo que saber cuáles son mis áreas de oportunidad, ¿no? Estos defectitos, porque no somos perfectos nadie. Y entonces ahí es donde tengo que prestar más atención, más voluntad para lograr vencer todo esto. Tengo una identidad, tengo un nombre propio. Pero desgraciadamente, Ale, muchas veces queremos ser copia o remedio del primo, del vecino, del compañero. Y dejo de ser yo mismo para ser una copia malechona del otro, ¿no? Bueno, después de ahí, pues dependiendo de qué tanto me reconozca y qué tan bien me sienta en mi propia piel, entonces me voy a valorar, ¿no? Viene una autovaloración. Si es favorable, pues empiezo a construir una autoestima favorable. Estima que es qué tanto me quiero, qué tanto me amo a mí mismo. Muchas veces somos muy amorosos hacia afuera, hacia los demás. A todos los demás los vemos bonitos, inteligentes, guau, son lo máximo. Pero cuando se trata de mirarme hacia mí, no, ya como que yo no soy, me falta mucho para llegar a ser como el otro, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una alta autoestima o una baja autoestima. Qué tan merecedor de amor propio me considero, ¿no? Y muchas veces puede pasar que la gente de fuera te diga que eres maravillosa y te reconozca muchísimas cualidades y talentos, pero cuando estás en la soledad, tú frente a ti misma... No lo reconoces, ¿cierto? No lo reconocemos. Y sabes qué, Eri, yo creo mucho, y volviendo a la responsabilidad de papá y de mamá, cuántas veces exigimos algo que no podemos exprimirle al hijo. O sea, pensando yo en antaño, ¿no? Que si no sacabas 10 en matemáticas, no eras inteligente. Cuando hoy, pues ya, bendito Dios, sabemos que hay muchas inteligencias y que el niño, si no sacaba 10 en matemáticas, no se sentía inteligente. Y si todavía peor, como tú dices, lo comparaban con el hermano, que sí se sacaba 100 en matemáticas, bueno, el otro iba creciendo como... Era en detrimento del hermano, pues. Esa situación iba en detrimento del hermano. Qué importante es que como papás observemos y veamos cuáles son realmente sus potencialidades para ahí fomentar, para ahí impulsar, para ahí estar tratando de desarrollar, pues, toda esa naturaleza de cada hijo y potenciar sus verdaderas cualidades. Y como tú decías, sus áreas de oportunidad, pues, irlas trabajando. Pero, ¿cuántas veces un 8 para un niño en matemáticas le significaba un triunfo para él y la mamá otra vez con tus calificaciones, no? Yo me acuerdo tanto de una compañera, amiga, pues, una amistad que era mamá de mis hijos en secundaria. Y si no era 10 en matemáticas, bueno, los devaloraba. Como no tienes una idea, yo decía, es que qué bárbara, ¿por qué hace eso, no? Pues, y el 8 era para el otro niño un gran, gran esfuerzo, pero ella quería el 10. Sí, que es otro, uno de los tips. Hay que valorar el esfuerzo, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestras distintas capacidades y habrá quien tenga la habilidad musical, habrá quien sea muy bueno en el deporte, el que tiene la habilidad social, al que le gusta la química, al que le gusta la lectoescritura. Entonces, es importante valorar ese esfuerzo y como tú bien dices, pues, si lo más que pudiste dar fue un 6 y pensar la materia, te lo reconozco y lo valoro y lo festejo como si hubiera sacado un 10. Claro. Porque a lo mejor el que sacó 10, como tiene el talento para esa materia, no se esforzó en lo más mínimo. Y entonces, no le reconozcas igual o no valoras o aplaudas lo mismo, el 6 del que sudó sangre para sacar el 6, con el que no hizo absolutamente nada, más que utilizar el talento natural que ya tenía, ¿no? Claro. Eso por un lado. Otra recomendación. Nosotros traemos un bagaje, Ale. Nosotros como papás, como adultos, traemos un bagaje y muchas veces estamos, somos niños, no muchas veces, somos niños en cuerpos de adulto. Y luego ya llegan nuestros hijos y entonces ya somos los papás. Pero la realidad, aquí se me viene mucho, no sé si te acuerdas la película de hombres de negro, que eran como extraterrestres metidos en cuerpos humanos. Y entonces había uno que era un monito aquí chiquitito en la cabeza, pues así se me figura que somos, ¿no? Como un niño chiquito, nuestro niño interior metido en el cuerpo del adulto, que cuando se topa con que ya es papá, hace valoraciones y hace cosas, pero no desde el adulto, sino desde el niño. Entonces, te invito a que revises cómo fue tu historia familiar en tu propia casa cuando tú eras niño. Porque muy probablemente aquello en donde tus papás ponían el dedo o ponían el ojo es donde tú también ahora como adulto estás poniendo el dedo y estás poniendo el ojo, ¿no? Entonces, presta atención cómo te llamaba la atención, cómo te reconocían, qué era lo que gustaba y qué era lo que se castigaba en tu casa. Y luego haz un análisis, ¿no? Se requiere mucha humildad y se requiere trabajo personal emocional para ir a rascarle a ese pasado y luego decir, ah, mira, mis papás valoraban esto y ahí lo traigo yo y es lo mismo que yo estoy valorando. Hay que actualizarnos porque los tiempos han cambiado, las necesidades, los métodos educativos, las circunstancias del medio ambiente son distintas. Entonces, tenemos que dejar algo, tomar lo bueno de aquella época y ver cómo lo actualizamos ahora en nuestro ser papá y en nuestro ser mamá. Pero luego hasta de manera inconsciente lo sacas, ¿no? Ah, claro. De pronto te ves diciendo exactamente aquello que te caía gordo que te dijeran y te ves diciendo lo mismo que decía tu mamá o que decía tu papá y hasta las mismas… Muecas. Muecas y señas y demás y dices, no es posible, si esto me caía mal, que a mí me lo hicieran y yo lo estoy haciendo otra vez, ¿no? Y que prometí que nunca lo iba a hacer, ¿no? Y que prometí que cuando yo tenga mis hijos jamás y ahí estás. Ahí estamos. Entonces, bueno, hay que hacer un alto, a ver cómo fue, qué sí me gustó, qué sí me sirvió también, ¿no, Ale? También. Lo que sí me sirvió, pues vámonos poniendo en práctica. Ahí va un tip. Segundo tip. Como papá, ¿qué tan buen modelo a imitar eres? Nuestros hijos aprenden a través del ejemplo. Muchas veces podremos decirles, fuérzate, mira, este es tu área de oportunidad, hace esto, haz lo otro. Y nosotros con nuestras grandes horas de oportunidad, ahí las tenemos bien cómodas en el sofá, ¿no? Muy instalados. Entonces, trabaja tú como adulto, como papá, como maestro, dando el máximo esfuerzo, ¿no? Trabajando en lo positivo, luchando contra aquellas piedritas que tienes en el zapato para que los chavos de hoy volteen y vean modelos a seguir, ¿no? Claro. Modelos a imitar. Segundo tip. Tercera recomendación. Reflexiona sobre aquellos valores que sustentan tu labor educativa. Que es aquello que tú consideras valioso y por lo que vale la pena estar como en este esfuerzo constante de educar y de formar a tus hijos. Reflexiona sobre aquellas creencias que nos limitan, porque muchas veces hay una creencia incluso familiar, ¿no? Uy, en esta casa todos somos malos en matemáticas. Exacto. Entonces, pues, ¿qué puedes esperar, no? O en esta casa todos somos con cierto patrón y ya te cortan, como te acuerdas, los monitos esos de papel que cortabas y estirabas y decías, pues, todos son iguales. No necesariamente, ¿no? Hay que romper los patrones. Hay que romper con estas creencias limitantes y creerte que sí puedes hacer cosas diferentes a lo que todo tu clan familiar está acostumbrado a hacer. Somos únicos e irrepetibles y cada quien tiene sus propios talentos y sus propias limitaciones. Por eso te decía yo, la responsabilidad tan grande de papá y de mamá de observar y de descubrir y de reconocer, porque también si observas y reconoces y no haces nada, no actúas en consecuencia, pues te quedaste igual. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos todos estos bonitos iguales. A lo mejor por flojera, por ignorancia, por lo que tú gustes y mandes, a veces dejamos de hacer las cosas. Y es, fíjate, es muy bonito cuando vas a dar una retroalimentación, ser bien puntual. No es lo mismo que te diga yo, Ale, fíjate, Ale, hoy te ves muy bien. Así, ¿no? Y a lo mejor tú lo recibes y dices, ah, mira, pues sí, me veo bien. A que yo te diga, oye, Ale, los rayitos que te pusiste y aparte el color morado en tu blusa hace que te resalte muchísimo tu cutis, se te vea el cutis con mucha luminosidad. Ya fui mucho más concreta y mucho más puntual a que tú no sabes a qué me refería con que hoy te veías muy bien, ¿no? Claro. Entonces, cuando vayamos a dar una retroalimentación, que es necesario darlas, tanto en lo positivo como en lo negativo o en lo que se puede mejorar. Corregir, pero no es, vuélvelo a hacer, sino a lo mejor es decir, mira, tu letra la puedes mejorar. Y de la letra, a lo mejor la letra A cierra bien el circulito. Es mucho mejor a dejarlo abierto, ¿no? Hoy me gustó que te portaste servicial con tu compañero Luis y que cuando viste que necesitaba alguien cargar las mochilas, tú te acomediste sin que nadie te lo solicitara. Entonces, estás reforzando puntualmente actitudes de servicio, actitud de generosidad, de tal manera que el niño o la persona ya sabe qué fue lo que verdaderamente hizo bien. Y me encanta que lo digas puntual. Claro. Porque luego tenemos la contraparte, la mamá que exagera y que el niño se sabe que no es cierto y la mamá súper exagera todo como si fuera el máximo niño, ¿no? Y el niño dice, pues es que no es cierto, mamá, y no me pongas en ridículo. Más si lo hace delante de los demás compañeros. O sea, esa es otra de las recomendaciones que les traigo por aquí. Cuando te decía al principio que luego dicen que la autoestima ha venido a perjudicar, es en el sentido de que queremos, vamos a suponer que si nuestros hijos son un pastel, ¿no? Que está recién salido del horno, le ponemos capas y capas y capas y capas de betún para que sea el pastel más hermoso, ¿no? Y hay veces que a lo mejor el tamaño del pastel es de este tamaño y el betún es de este tamaño. Entonces les creamos una autoestima, yo le llamo de helio. Están más inflados ahora, ¿no? Los niños y los adolescentes por esta mamá que a lo mejor exagera al decirle que es el niño más inteligente, el niño más guapo, el mejor goleador en el equipo de fútbol, la niña más simpática, la que, bueno, arrasa de hermosura. Y entonces, como estoy diciendo, pues si mi mamá me está diciendo todo esto es porque verdaderamente lo soy. Está padre que se lo digas, pero ten cuidado, sé honesto, sé honesta, de tal manera que no le hagas una realidad de su personalidad embetunada, porque luego la realidad, Ale, le va a confrontar y se va a llevar el pastelazo y va a decir, pero si mi mamá o mi papá me dijeron que yo era la number one y resultó que no soy la number one, quedé en quinto lugar o en décimo lugar o ni siquiera me escogieron en la selección. Entonces, ¿qué pasó? Se te va para abajo tu hijo, tu alumno y pierdes tu total credibilidad como papá, porque entonces... Entonces, fíjate que no me acuerdo qué película era, pero la mamá la ensalzaba tanto y de que era bellísima y que, ay, qué película era, no me acuerdo. Pero el caso es que participa ella en un concurso de belleza y ella estaba segurísima que iba a ganar y que iba a ser el primer lugar. Y cuando no gana, ella se le ve como se viene abajo todo y se suicida esa niña. Fíjate, ay, que no me acuerdo qué película era, pero fíjate el riesgo tan grande. Digo, allí a lo mejor fue un resultado nefasto, totalmente fatal, pero el resultado puede ser un golpe muy fuerte para la persona y venirse ahora sí a la lona, ¿no? Caerse, caerse de una manera fuerte. Es que fíjate, Ale, a los niños hay que motivarlos al esfuerzo, hay que frustrarlos. A diferencia de ahora estas nuevas corrientes en donde para no perjudicarles su autoestima y para no traumarlos, hay que decirles puras cosas bonitas y hasta mentirles. La verdad es de que no, seamos bien claros y bien exigentes en esto. Hay que exigir con amor, desde el amor, sabiendo lo que tu hijo puede dar. Hay quien dice que hay que tratar a los niños pensando en el adulto que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser como muy cuidadosos, muy prudentes en esta mediación. O sea, que tanto, no es que te exprima así como trapeador hasta la última gota, pero tampoco no es de que te digo que eres la última Coca-Cola del desierto, porque entonces vienen los problemas. Digo, ya el que planteas tú, Ale, pero pues que es una realidad. O sea, la tasa de suicidios en jóvenes y adolescentes ha aumentado alarmantemente, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser muchos factores los que están interviniendo en este sentido, pero ayúdale a construir una identidad bien firme a tu hijo. No le eches helio y que se eleve y se eleve y se eleve, porque luego va a pasar una espinita, ¡pum!, lo va a tronar y va a caer desde una altura que le va a hacer mucho daño. Y que no esté fraguado nada más en el éxito, que no esté fraguado en el físico, porque ahí cometemos muchos errores también, y que realmente sean aptitudes que la niña o el niño realmente lo tengan, y que lo reconozcan de una manera sana, porque luego los embetunamos como tú. Y no, qué cosa. Ahí tenemos luego este, ¿cómo se llaman? Ególatras, ¿no? Es que también tenemos que considerar el ambiente social en el que estamos. O sea, desgraciadamente tenemos una cultura occidental en donde el dinero, la belleza, el físico y la competitividad es lo que más se valora. El dinero, como tú dices. Ajá, el dinero. Y entonces, pues andamos peleando porque yo quiero ser el más. ¿El más qué? ¿No? De hecho, pudiera ser una pregunta para que te hagas, ¿no? Yo soy la más o yo soy el más qué. ¿En dónde? En concreto, ¿no? Porque sí es importante que tú te sientas único, irrepetible, y que en ciertas cosas tú puedes ser el más algo, ¿no? Pues a lo mejor puedo yo ser la más participativa en el salón de clase. Ah, pues ya, me considero, ¿no? Es un puntito a mi favor. Palomita. Palomita. Siguiente pregunta que te puedes hacer como mamá o papá. ¿En dónde centras tu atención en la educación de tus hijos? En lo que sí hacen o en lo que no hacen. Cierto. Por un lado. Y por otro lado, en el miedo o en el amor. Esto no lo, no me acuerdo dónde me lo preguntaron o dónde lo aprendía, ¿no? Nosotros como papás muchas veces, Ale, todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos parados en el pilar del miedo y en donde no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo le pase algo malo, no quiero que a mi hijo lo rechacen, no que mi hijo no le vaya bien económicamente, no quiero que mi hijo se divorcie, no quiero. Y entonces, ante lo que no quiero, estamos así como muy aprensivos educándolos. O nos podemos parar un poquito más en el pilar del amor en donde sí quiero cosas buenas que le sucedan a mi hijo, pero cuando estoy más en la alegría, más en la esperanza, más en la libertad y en la confianza, la manera de relacionarme con ellos puede ser distinta, como un poquito más relajada. Y luego fíjate que yo le añadiría la confianza en Dios porque si estás tan preocupada por lo que está sucediendo, sí, hay que estar atentos, pero si te mortifica tanto el futuro y les metes ese miedo, pues yo creo que hay que tener mucha confianza en Dios también. El futuro no nos pertenece, digo, cierto es que el futuro o el día de mañana vivirás la consecuencia de las tomas de decisiones de hoy, ¿no? Digo, eso es una parte, pero también ante las adversidades o las cosas externas, pues tú no tienes control. Entonces, ¿para qué vives con miedo? Mejor educa bien hoy, habla, comunícate con ellos hoy, comunícate así como nos lo estás diciendo, ¿no? Con tranquilidad, en la esperanza, en el amor, en la confianza, para no sembrarles el miedo. Sí. Y esto lo dijo en primer personal, platicando con un sacerdote cuando estudiaba la maestría de ciencias de la familia, pues me desagué un poquito con él y me dijo muy sabiamente y muy directamente. Tajante. Tajantemente, pero desde el amor, y así se lo recibí, me dijo, no seas tan soberbia. Y yo así, tómala. Perdón. Y yo ahí, me dijo, no seas tan soberbia. Luego tus hijos son más hijos de Dios que tuyos. Cierto. Y no creas que tú eres la salvadora ni la que le vas a impedir muchas cosas. También hay que confiar y dejárselos en manos de él, ¿no? Entonces, bueno, agradezco las palabras de mi compañero Marco, que, pues sí. Y entonces, a raíz de ahí, ahí voy poco a poco, ¿no? En este proceso de educación de mis hijos, en donde, pues, también las circunstancias que están viviendo me hace, me va enseñando a ser una mamá distinta. Estoy aprendiendo en el camino, así como todas las mamás vamos aprendiendo, ¿no? Sobre todo con los primeros hijos que hacen que nos enfrentemos a nuevos retos, ¿no? Ahorita que dices eso, me acordé una vez que cuando mi hijo, el más grande, Fer, llegó a la adolescencia, este, no me acuerdo, una llamada de atención de algo y me dice, pues, dame chance, estoy aprendiendo a ser adolescente. Y le dije, dame chance, estoy aprendiendo a ser mamá de adolescente. Sí, pues sí, es que así, vamos a la par. Y por eso yo creo que se dificulta tanto la, luego a veces la relación con nuestros hijos adolescentes. Pero bueno, hablando de retos, otra recomendación para mejorar la autoestima propia y de nuestros hijos, pues es justamente vivir retos. Claro. Porque esta, no es lo mismo que yo te diga, eres el mejor, a que yo me demuestre que pude hacer algo bien hecho. Muchas veces las, las mamás, bueno, ahorita no sé si has oído del término mamá helicóptero, que están ahí, tucu, 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 encima de los hijos, tratándoles de resolver y de hacer, y hablan a la escuela y, y hablan hasta en plural. Tenemos mucha tarea, que yo digo, tenemos, y yo ya pasé por ahí, o sea, no es mi tarea. Pero entonces, la creencia limitante, de la cual te hablaba hace ratito, es mi hijo no sabe, o mi hijo no puede, y entonces necesita la intervención de mamá o de papá para que pueda hacer las cosas bien hechas. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, o es, no te subas al, sub y baja, bájate del árbol porque te caes y te rompes un hueso. Bueno, pues entonces tenemos ahí monitos, o niñitos ahí, que están viendo a los demás que suben y bajan, y ellos no se pueden subir porque qué tal si se rompen un hueso. Entonces, déjalos, y así se caen, pues bueno, ya les pones, este, una pomadita, y que se vuelvan a subir, nada de que ya ves, te lo dije, que no, que te ibas a, te, te ibas a lastimar, bájate de ahí, no, déjalos, y tú también ve poniéndote oportunidades donde te demuestres que puedes aprender, que tienes capacidades y talentos, que los pones al servicio y que las cosas salen bien y que si no salen como se esperaba, que es otro de los obstáculos de la autoestima, que es el perfeccionismo, ¿verdad? El perfeccionismo, el que todo tiene que quedar súper bien porque si no, no sirvo, no sé. Entonces, nos va mermando esta ejercitación de la autoestima. Yo prefiero, fíjate, y toda la vida se los dije a mis hijos, es preferible voltear y decir, lo intenté, lo logré o no lo logré, pero lo intenté, y no voltear hacia atrás y decir, ¿y si lo hubiera hecho? Y te quedaste con esa sensación de que no te probaste y no supiste nunca si hubieras podido o no, ¿verdad? Entonces, mejor intenta. Fíjate, dicen que al final de la vida, bueno, que no sabemos cuándo nos toca al final de la vida, pero llegando, por ejemplo, a cierta edad, la crisis existencial que muchas veces se vive es cuando volteas y dices, no lo hice. Exacto. ¿Por qué no me animé? ¿Por qué escuché otras voces que me callaron? Y la voz interior, le bajé el volumen y no exploté todas las capacidades que podía llegar a cabo. Y ahora ya a lo mejor no tengo el tiempo. O no tengo la energía, el físico ya no me da, entonces ya es mucho menos lo que puedo llegar a permitirme aprender y crecer. Al final de cuentas, venimos de esta vida a aprender a crecer, a tropezarnos, a volvernos a levantar, a dar vuelta y no, y demás. Otra pregunta, Ale. Tenemos una semántica, ¿no? O gramática, ya no sé cómo se llama esto, en donde nos enseñaban. Al momento de hacer un enunciado, artículo, sustantivo, adjetivo calificativo, verbo, adverbio y demás. Entonces, ¿qué adjetivos calificativos son los que más tenemos grabados en nuestro disco duro y que más solemos estar expresando hacia nosotros mismos o hacia los demás? El niño bueno, el niño inteligente, el niño guapo, el niño tonto, el niño absurdo, el trabajo excelente, el trabajo que no sirve. Presta atención, una, si unes tú el trabajo, el hecho con la persona. Es decir, soy tonto o soy inteligente o esto que hice no estuvo bien. De tal manera que logremos separar hechos, actuaciones de la persona. Tristemente, yo creo que aquí en México, no sé en qué otros países, va junto con pegado, ¿no? Y entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de mucha conciencia a la hora de procesar este enunciado que vamos a hacer para ya sea aprobar o desaprobar un trabajo de decir, a ver, esto que hiciste no estuvo bien. Pero entonces no se siente el tache, ¿no? El cero, la persona, sino lo que hizo. Y se le puede decir, puedes mejorar, ya lo dijimos hace ratito, en esto tu trabajo, la presentación, el análisis que hiciste, X o X. Y fíjate que efectivamente son reglas de la comunicación, ¿no? En la comunicación tiene mucho que ver, a veces no tanto lo que dices, sino cómo lo dices. El tono de voz quiere decir mucho, porque puedes decirle lo mismo y no sentirse herido el niño, pero si lo gritas y aparte todo tu lenguaje corporal lo está exclamando, gritando, pues el niño ya se siente mal. Y por otro lado, como tú bien lo dices, califica el acto, no a la persona. Es bien diferente que dices, este trabajo no está correcto, no está bien hecho, tú nunca sabes hacer nada. Tú nunca, todo lo que haces lo haces mal. O sea, ya estás calificando al niño y el niño se va sintiendo obviamente descalificado. Y que acabas de decir otra cosa, generalizaciones. También, luego nos cuesta trabajo ser puntual y decir, este trabajo no estuvo bien. Quitemos de nuestro lenguaje el nunca, el siempre, el otra vez. Muchas palabritas que van mermando esta construcción, esta relación afectiva, porque al final de cuentas es un trato entre papás, entre alumnos, entre personas, entre esposos, ¿no? También muchas veces, pues tus espejos por excelencia van a ser tus padres, tu esposo o esposa y tus hijos, ¿no? Y luego ya vendrá el círculo social más amplio. Pero yo creo, Ale, si podemos hacer una analogía, hay espejos que están como empañados, ¿no? Como barreteados. Hay veces que están como apostillados y hasta la imagen se ve cuando está roto un espejo, se ve como dividida la cara, ¿no? Sí. Presta atención a ver cómo es tu espejo para ti y para los demás. Y si tienes que ponerle vinagrito, limpiarle con periódico, ¿no? Echarle de vez en cuando para que los comentarios y la mirada que te das y que das al otro sea una mirada que le ayude a construir y que le ayude a sentirse ese ser único y repetible que merece todo el amor del mundo. ¿Cómo vamos en tiempo, Ale? Porque yo traigo un montón. Yo creo que en tiempo vamos bien. Ok. Va. Bien, perfecto. Seguimos. Muy bien. Luego, las correcciones. Hay que hacerlas en privado. Toda la vida. Ay, sí es cierto. Si vas a llamar la atención, bueno, si es un elogio, pues bien recibido en público, ¿no? Pero es una llamada de atención. A nadie le gusta ser exhibido, ser puesto ahí en el escenario porque nos apenamos. O sea, es como ponerte micrófono ante tus errores. Y entonces eso luego puede hacer que la persona ya no quiera correr los riesgos, ya no se quiera animar a levantar la mano y a decir, yo, profe, ¿no? Porque luego corro el riesgo de vivir una vergüenza, ¿no? O una humillación. Y luego, fíjate eso que tú dices, yo, profe, es cierto. A veces no es en casa. A veces son en las aulas escolares. Los maestros que ridiculizan al alumno y hace que todos se rían de él o de ella. Y sí es cierto. El niño ya no va a querer levantar la mano, ¿no? Sí, entonces, igual como papás, si vas a corregir a tu hijo, llévatelo. Bueno, para empezar, corrige en un momento donde no estés enojado, ¿no? Porque luego cuando estemos enojados, no oxigenamos bien el cerebro, decimos cosas que estamos exagerando, que no verdaderamente sentimos. Podemos llegar incluso a la violencia física, a la agresión superlativa. Y entonces, pues, lastimamos el corazón y la mente de nuestros niños, ¿no? Entonces, preferible, cálmate, distráete. No dejas pasar mucho tiempo porque luego ya la corrección ya no surte el efecto. Pero cuídate a ti mismo para que luego tú puedas cuidar y hacer una corrección amorosa para con tu hijo, ¿no? En lo privado. Hay una reflexión que a mí me gusta mucho que dice que esto es como cuando sacas agua de un río revuelto con un vaso de cristal, ¿no? Y cuando sacas el agua, pues, vas a ver cómo están todas las partículas ahí revueltas y hasta el agua se ve sucia. Y conforme pasa el tiempo, las partículas se van asentando y entonces sí, lo esencial queda transparente. Es cuando puedes pensar ya muy bien, ya cuando tienes esa cabeza fría y puedes llamar la atención, puedes corregir. Sí, porque muchas veces corregimos por el miedo de que a lo mejor se cruzó la calle y por supuesto que lo que menos quieres es de que tú tenga un accidente el niño, ¿no? Pero en lo que le corriges por la adrenalina que ya tienes encima, le puedes decir, eres un tonto, mira nada más. Te pudieron haber atropellado y luego con el grito y ese enojo del susto, es atrás de ese enojo hay una gran mortificación, pero reaccionaste así, ¿no? Pero el niño no va a captar la mortificación, el niño va a captar, mi papá me está agrediendo o mi mamá, ¿no? Porque muchas veces hasta una nalgada, ¿no? Podemos llegar a dar un pellizco de no lo vuelvas a hacer con una buena intención, pero el efecto no es muy bien recibido. Hay una regla con esto de las correcciones que sería tres a uno, dos a uno, Ale. Ya cuando mucho uno a uno, es decir, por una cosa negativa que vayas a decirle a una persona, también dile dos o tres cosas positivas. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Desgraciadamente, Ale, no sé por qué somos personas, quizá por instinto de supervivencia, centramos más nuestra atención en lo negativo que en lo positivo. Siempre vemos el pretito en el arroz. Sí. Quiero pensar que es por sobrevivir. O sea, bueno, si ya hice cosas buenas y muy bien, pero dime en qué tengo que mejorar para estar mejor, para que me vaya bien la siguiente vez. Entonces, una negativa por tres positivas. Perfecto. Y por lo general, como regla, no digas el negativo después de los positivos. Te pongo un ejemplo. Mira, la comida estuvo variada, la textura estuvo rica y bien cocimiento, pero ya lo hiciste la vez pasada o ya repetiste esta comida la vez pasada. Ya no le importó a la señora que cocinó, que estuvo bien mezclado los alimentos, la presentación, lo que, con lo que se queda es con lo que viene después del pero, que repitió el platillo, entonces ya, pues, qué bueno, ¿no? Pero, pero, entonces siempre el pero tiene que ser después de lo, ¿qué dije? Estuvo muy buena la comida. No. Ah, de tres cosas positivas. Tres, sí, tres cosas positivas por una negativa, pero que lo negativo no venga después del pero. Sí, o sea, el pero mata todo lo anterior que pudiste haber dicho. ¿Me permites leer los cinco minutos del Espíritu Santo? Y, bueno, y yo quiero, antes de eso, pues, mandar un saludo a Imelda Faguada, a Lourdes Ruiz, que también está. Muchísimas gracias. Hay doce personas más conectadas. Muchísimas gracias. Vamos, entonces, a dar lectura a los cinco minutos del Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Vamos viendo, aquí está. Estamos a veintisiete. Dice, El Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a Él con estas hermosas palabras de los salmos. Señor, qué precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura, y calman la sed en el torrente de tus delicias. Dios mío, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta. Tu amor vale más que la vida. Mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos. Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti y tú me sostienes. Señor, en ti me cobijo. No dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor. Líbrame. Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Amén. Pues para concluir rápidamente, mi Eri. Fíjate, uno de los puntos, dos puntos que puse fue, escucha tu voz interior. Pero también escucha la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque esta voz interior está construida por lo que nuestros padres y hermanos y compañeros nos dicen. Sin embargo, la voz del Espíritu Santo es muchísimo más y viene desde el amor pleno que nos quiere, tal cual como somos y que desea, pues, todo nuestro bien y nuestra felicidad. Así que cada día date la oportunidad de guardar silencio para poder escucharte, pero sobre todo poder escuchar ese mensaje y ese amor que el Espíritu Santo tiene para ti. Así es. Y yo te diría, para cerrar el programa, ¿ya la regaste? Pues hay que saber pedir perdón. Como papás, hay que saber pedir perdón. O sea, ya le gritó ni a mi hijo, ya lo puse en mal delante de la gente, ya reflexioné, ya me cayó el 20 en la noche gracias a la voz del Espíritu Santo. Bueno, al día siguiente lo llamo, lo veo a los ojos y le digo, hijo, perdóname, ayer me comporté de tal o cual manera y tú no te lo mereces. Pedí perdón. Pues bien, amigas, pues, muchísimas gracias, Erika. De nada. Muchísimas gracias. Quisiéramos tener más tiempo para seguir platicando, pero bueno, estamos limitadas. Pero este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Me acompañó Erika Sánchez y le doy las gracias a Ariel Becerra, que es quien maneja la mesa de controles técnicos y hace posible la realización de este programa.